Es un equipo rocoso, es un equipo que te dan todo lo que tienen. O sea, quizás tendrán algunas carencias, pero esas carencias en el plano físico, en el plano táctico y en el plano de darlo todo en el campo, ahí van a estar al nivel del resto. Entonces, si tú no te pones al nivel que ellos van a dar en cuanto a entrega, trabajo, a disputa, pues igual tienes problemas. Pero yo estoy convencido de que, aparte nosotros de ponernos a ese nivel, debemos de tener un poco más de calidad en el terreno de juego, que eso hay que demostrarlo, porque decirlo aquí es muy fácil, pero luego en el terreno de juego es donde hay que demostrarlo, que ahí somos mejores y a ver si somos capaces de ponerlo en práctica. Tengo confianza en el equipo y lo que tenemos es respeto por la peña. Primero, porque yo he estado allí. Segundo, porque el otro día la Real B seguro que estaría planteándose esto mismo. Va a jugar contra la peña, es un partido que aparentemente lo podemos tener más sencillo y resulta que termina el partido 0-2. Por lo tanto, siempre hay que tener respeto a todos los equipos, pero también a la vez hay que tener confianza en que el equipo puede hacerlo bien. También seguro que va a poner todo en el campo y vamos a ver, yo creo que con todo el respeto a la peña Sport debemos de sacar el partido adelante. Pero claro, todo esto con trabajo, con esfuerzo y no menospreciando a nadie. No me gustaría desvelar el equipo al equipo contrario. Si ahora te digo, vamos a jugar con dos puntos o vamos a jugar con tal, le estaría dando datos al equipo contrario y es lo que menos quiero. Está claro que necesitamos, si queremos ganar y queremos ofrecer las mejores sensaciones, quizás al llevar tan poquito tiempo no se va a ver todo lo, o se va a plasmar todo lo que uno quiere, pero lo importante yo creo que al final es sacar los tres puntos y a partir de ahí coger confianza, seguridad y ir atreviéndonos a hacer más cosas. La mayoría de los equipos nos van a dar la iniciativa, o sea que tenemos que ser valientes y atrevidos a la hora de tener el balón y circularlo rápido para que el contrario, seguro que muchos de ellos se azapan atrás y te dejan pocos espacios, con lo cual no nos queda más remedio si queremos ganar el partido, teniendo equilibrio dentro de lo que es el equipo y sabiendo que no le puedes dejar que te pegue continuas contras y perder el centro del campo, pero lógicamente vamos a tener que llevar la iniciativa y tenemos que tener movilidad y tenemos que tener creatividad a la hora de llegar al área contraria. Es un riesgo que tenemos que asumir, pero un riesgo controlado. Yo creo que tenemos que mandar al equipo un mensaje de optimismo, de confianza en el equipo, en los jugadores y que poco a poco jugar en casa no sea un hándicap, o sea, jugar en casa tiene que ser una ventaja por el público, por nuestro campo, porque estamos entre donde queremos y eso es el mensaje que tenemos que mandar. O sea que yo estoy confiado en que el equipo en casa puede y debe dar alegrías a la afición y sacar muchos puntos porque tiene, digamos, nivel claro para poderlo hacer. Estoy tranquilo, estoy tranquilo y estoy confiado, hombre, seguro que conforme vaya llegando el momento del partido siempre hay esos, no nervios, pero si no esa, no sé cómo llamarla, tensión igual de ver qué es lo que sucede porque en el fútbol, como te he dicho antes, aunque se prepare y demás todo como y luego salgan más o menos las cosas siempre hay algo que te puede alterar, ¿no? Y entonces, bueno, pero la realidad es que no estoy tranquilo.